Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente acá como para hablar algo de audio. Bueno, esperemos que todos este tipo de cosas te sirvan. Y ahora vamos a hablar de una discusión que muchas veces tiene lugar en escenarios relativos al audio y que a veces uno tiene sus dudas, y que son los cables para los parlantes. Los cables para los parlantes es, bueno, todo un tema. Es algo en que a veces nos dicen, no, no pongas un cable tan largo que te resta potencia al amplificador. Le está sumando mucha carga, es algo, bueno, complicado, que muchas veces también a veces nos dicen, no, no pongas un cable grueso porque perdés potencia y te suma como una resistencia al parlante. Todo es verdad es a medias, pero bueno, es bueno terminar de entenderlo bien. El cable, bueno, acá tenemos dos diferentes cables. Tenemos un cable, como se puede ver, bastante grueso. Este cable tiene dos milímetros de sección. Y acá tenemos un cable, que en general es el rojo y negro. Es el cable, más que nada, o sea, es el típico cable utilizado para parlantes. Inclusive este tipo de cables más fino tiene lugar en la mayoría de las instalaciones de audio doméstico para home theater y diferentes usos que uno compra. Tal vez es un poquito más fino, inclusive. Bueno, ¿qué pasa? El cable es algo que tiene tres particularidades. Cuando pasemos pasar corriente por el cable, tenemos, por supuesto, una impedancia. Una impedancia que es la propiedad de resistencia a la corriente eléctrica, es decir, genera una resistencia. Pasa la corriente por el cable y, por supuesto, la corriente tiene una resistencia por todo esto. Esa resistencia nos juega en contra de la potencia que tenemos en el amplificador. Y esta, acá pusimos los cables. Esto sería la resistencia, la impedancia que se pone con la letra Z. La impedancia del cable, acá pusimos, es directamente proporcionada a la longitud. Es decir, que a un cable más largo vamos a tener mayor impedancia. Es decir, que con las longitudes tenemos que ser bastante prudentes porque las longitudes nos van sumando impedancia. No te olvides que nosotros tenemos un bafle, que tenemos, por supuesto, una cierta impedancia habitualmente de 8 ohms. Si nosotros tenemos una longitud muy larga con el cable y si este cable nos está sumando solo 1 ohms, como esto está en serie con el parlante, estamos teniendo al amplificador una carga total de 9 ohms, por lo cual ya tenemos una resta de potencia. Si nuestro amplificador nos entrega 300 watts en 8, ya nos va a entregar 270, 280, pero ya no son los 300 que nos dice el fabricante. Esto, tomando en cuenta que estemos hablando de una marca y de un modelo lo suficientemente sincero como para que en el manual se respete lo que entrega el parlante. Porque ni hablar si es una segunda marca o una marca económica que en el manual dicen 300 watts, pero en las salidas reales ya hay 220, más el ohm de carga extra que le agregamos con el cable nos está entregando 190. Es decir que nosotros estamos súper contentos creyendo que estamos enviando 300 watts y estamos casi sin llegar a los 200. Entonces, la longitud del cable es para tener en cuenta, no es algo como para tirar cables porque sí. Si vamos a tener los bafles al lado, no es necesario un rollo tan grande de 10 metros para tenerlo enrollado. Hagamos un cable más corto o tengamos tramos más cortos. Algo importante también es que la impedancia del cable es inversamente proporcionada a la sección. Es decir que la sección sería el espesor. Mientras más espesor le demos al cable, menos va a ser la resistencia que tengamos. Es decir que, ¿cables más gruesos sí o no? Sí, cables más gruesos. Cables más gruesos sirven siempre porque nos va a permitir... El cable más grueso no nos suma resistencia, al contrario, nos resta. ¿Por qué? Por una razón muy lógica. Si tenemos una calle con tres carriles de circulación, pueden pasar más autos que si tenemos una con solo uno. O sea, el ancho del cable favorece la circulación de corriente y por supuesto nos brinda menor cantidad de resistencia. Es decir que el cable, dentro de lo que se pueda grueso, con las fichas correspondientes y todo, el cable fino, el cable fino, por supuesto tiene que estar destinado a un uso exclusivamente de emergencia, a algo donde no tenemos otra alternativa. Y por supuesto, a una potencia adecuada. No podemos pretender por este cablecito, cablecito, conectarlo a un subwoofer donde estemos entregando 1500 o 2000 watts de potencia, porque este cable va a calentar y va a sumar una resistencia tan grande que el amplificador sí, perfecto, es de 2000 watts o 1500 watts. Pero después de este cable, que vamos a tener una resistencia muy grande, nos va a terminar entregando con suerte 700 watts, antes que caliente y posiblemente que se funda algo. Son casos extremos, pero el cable tampoco es para conectarlo con el primer cable que encontremos. Entonces, la sección del cable, siempre ancho o sí, dentro de lo que se pueda. Y después van particularidades ya específicas de cada evento, de cada sonidista, en que unos son más fáciles de enrollar que otros, otros son como más duros, bueno, pero eso son ya características secundarias. Nos vemos la próxima después de haber visto el tema de los cables. Chau.